Tribunal Constitucional Guazipa, jayarich nin kax salangni, internet nintakama musuk audiencia taruharachin. Izkaichunka janchis niyug amparo maniakoykunatan botan apaxagirun. Tawa ABS data maniakoykunata, izkae ABS corpus maniakuita, jinalatak janchis cumplimiento maniakoykunatawan. Audiencia jayarirun izkun achikiaipacha, amparo maniakuyuan. Izkaiharanja izkaichunka izkaini huatapa, izkaiharanja tawapacha kimsachunka izkaini yukryupaychazha expedienten wangmi, Gregorio Julián Aztorramos, amparo tamaña kuchkan, RIMAC Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros Empresapa Contrampi. Invalidez pensión raicu, enfermedad profesional nisca manta. Constitucional Amachakoykunatan Maña Kuchkanku, Oficina de Normalización Previsional ONP Guazipa Contrampi. Municipalidad Kunapa, Ujelua Zikunapa, Seguro Jujua Zikunapa Contrampiwan. Kaimañakuikunatam txaiarachimunku, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Guaura, Guankabelika, Juning, Lambayeke, Lima, Mokegua, jinalatak zanta jachtakunamanta. Jallarizkak zalapim juniuna kuchkanku, Manuel Monteagudo Valdez, Umallig. Luz Pacheco Serga, Jinalatak Cesar Ochoa Kárvich, Magistra Dukuna. Audiencia Tamurikura Chimuniku, Tribunal Constitucional Televisión Ninta. Jinas Papas, Redes Sociales Nis Cantacama.